Desesperada Desesperada me encuentro Señor Ayúdame hoy yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana Quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Hay mucha tristeza Entre los hombres Tú sabes Señor Que el mundo está peor Es mucho el dolor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Mi Cristo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Ayer ya pasó Un día a la vez Ayer ya pasó Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez